De tus ojos tu mirar, por tus andares y tu mirar Le he robado el alma al aire, para darte el aire de suspiro Soy como la tierra amor, tu eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire, para poder llevarte aquí tu amigo Soy como la tierra amor, tu eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Yo quiero el aire que tiene tu alma Yo quiero el aire que es que vive en ti Yo quiero el aire, el aire que te da un montaje Pa' quererte, aire pa' vivir Tengo miedo a un alma fría Cuanto vale, comprarle el alma al aire si se descuida Suave, suave se la quitas Tu santares, mi niña, el aire y el aire Tu santares, porque no tiene cura la locura de mis labios La nada en esta vida me parece raro El alma ropa despacito el mundo en nuestra piel Tu santares, mi niña, el aire y 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 el aire Soy como la tierra amor, tu eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser He robado el alma al aire, para poder llevarte aquí tu amigo Soy como la tierra amor, tu eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Yo subo a tu cintura, pero es tan temprano De tus ojos tu mirada Tus santones, mi niña, el aire y 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 ¡Gracias!